Amor es vida, vida es alegría quien nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy este es el día que hizo el Señor Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a la Eucaristía Encuentro Personal con el Señor Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Pablo Alberto Espinosa Intención Amparo Molina Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Estén con todos ustedes Hermanos, para que celebremos dignamente la Santa Misa Vamos a pedir perdón por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso luego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo de piedad Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que para librar al hombre de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu Hijo a este mundo, concede a los que esperamos con devoción su venida, alcanzar la gracia de la libertad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar. Se apiadará de ti al oír tu gemido. Apenas se oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se desconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. En toda alta montaña, en toda colina elevada, habrá canales y cauces de agua el día de la gran matanza cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol será siete veces mayor como la luz de siete días. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan en el Señor. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta al polvo de los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios hoy nos invita a dos actitudes concretas. Si nosotros queremos ir transformando nuestra realidad, nuestra propia vida, deberíamos tomar estas dos actitudes. La primera es el discernimiento. El profeta Isaías, que es el profeta del tiempo del Adviento, anunciaba buenas noticias, buenos momentos para el pueblo, cómo la llegada del Mesías iba a transformar la vida de todos. Pero esto parte del discernimiento. Escuchábamos como lo decía el profeta, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, este es el camino, camina por él. Esa voz es la voz de Dios que continuamente nos está hablando para que nosotros sepamos por dónde es que debemos caminar. Lo que pasa es que nosotros hay veces cerramos el oído. Lo que pasa es que hay veces no escuchamos la voz de Dios que actúa en nuestra conciencia. Somos obstinados y por nuestra obstinación es que muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, cuando uno estaba pequeño y le decía a la mamá no vaya por allá y uno en su terquedad se le volaba a la mamá o al papá y por la tarde le tocaba llegar a por allá y que le decía uno a la mamá nada porque sabía que por la obstinación se equivocó, no supo escuchar y nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Y la voz de Dios se manifiesta de muchas maneras en su palabra, pero también en la voz de otras personas. ¿Cuántas personas muchas veces nos aconsejan y nos dicen no tomes esa decisión, no te metas en eso, no te metas en esa deuda? Y uno en la terquedad que hay veces lo caracteriza, lo hace, se va por otro camino. Y al final se da cuenta que se equivocó. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y eso se llama discernimiento. Cuando nosotros sabemos discernir nuestras decisiones, cuando nosotros sabemos mirar muy bien cuál es el camino que vamos a recorrer de la mano de Dios, no nos vamos a equivocar. La segunda actitud de transformación es el anuncio de buenas noticias. El Señor envía a sus discípulos, vayan y anuncien que el reino de Dios está entre ustedes. Vayan a curar enfermos, vayan a limpiar a los leprosos, vayan hasta resucitar al que está muerto. Y no es solamente en sentido figurado, efectivamente el Señor los envió a transformar la vida de un modo rotundo, total, de todos, de los demás. Pero esto parte de ser portadores de una buena noticia. El cristiano no puede ser portador de desventuras. El cristiano no puede ser el que viva quejándose todo el tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno hay veces se encuentra con personas que por todo se quejan y nada les gusta. Si esto lo hacen, no, si esto también lo hacen, tampoco. Si ponen alumbrados, malo, que porque no hay plata. Si no los ponen, entonces ¿por qué no los pusieron viendo que estamos en Navidad? Y las personas todo lo critican. Y nosotros los creyentes no podemos ser portadores de desventuras, ni de quejambres. Si estamos en la esperanza, si estamos en la alegría que nos va regalando el Señor, entonces debemos aprender es a ser portadores de buenas noticias. A ser el portador de un mensaje, Jesucristo se acerca y va a nacer entre nosotros para la salvación y la transformación de la humanidad. Los que estemos acostumbrados a quejarnos por todo, tomemos este tiempo del Adviento como un tiempo para vivir todas las experiencias que nos vaya regalando el Señor. Señor, buenas o malas. Que nos sirva este tiempo del Adviento para que nosotros le hablemos a los demás de Dios una buena noticia. Pero que no estemos siempre prestos solamente como para quejarnos y criticar. Vamos a pedirle al Señor que en este día, al escuchar su palabra, nosotros sepamos discernir buenas decisiones y sepamos anunciar buenas noticias. Amén. 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 que te ofrezco, en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrará para siempre, hoy Señor Jesús geme y hazme docil como tú quieras asómame y dame fuerzas para seguir tu camino oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor gozada en las altunias bendito es el que viene en nombre del Señor santo, 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 santo entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos y nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Pablo Alberto Espinosa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Les esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Oh Cordero de Dios, que aquí nace el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que aquí nace el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Mira, llego enseguida, dice el Señor, y traigo conmigo mi salario para pagar a cada uno su propio trabajo. Gracias. 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 Gracias.